Abro los ojos y pienso en ti, abro mi boca y hablo de ti. Abro mis manos, te tengo en ella, abro mi boca, palabras mecías. Cuanto te quiero, tú no lo sabes, no me lo aprecias, en ti no cabe, pero dejaste huella profunda en cada noche. Solo hay penumbra, pienso que eres mi corazón, que se ha quedado en tu rincón. Eres tan solo, mi luna llena, cada recuerdo. Guardió la pena. Cuanto te quiero, tú no lo sabes, no me lo aprecias, en ti no cabe, pero dejaste huella profunda en cada noche. Solo hay penumbra, pienso que eres mi corazón, que se ha quedado en tu rincón. Cuanto te quiero, eres tan solo, mi luna llena, cada recuerdo. Guardió la pena. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.